En el mundo, Honduras es el tercer país que más sufre las consecuencias provocadas por el calentamiento global. Sequías e inundaciones abaten al país durante todo el año. Honduras es un país verde, lleno de belleza natural que es castigado por aquellos que no se interesan en cuidar nuestro planeta. Es por eso que nos hemos levantado para alzar la voz y exigir un cambio. Ocupamos las plazas, las calles y todos los rincones de nuestra patria para llevar un solo mensaje a nuestra gente. Una rebelión contra el calentamiento global. La meta inicial era recolectar un millón de firmas y así poder lograr el objetivo. Iniciar un movimiento social para exigir al presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, levantarse la voz en nombre de todos los hondureños en la vigésimo primer conferencia sobre el clima que se realizará en París, Francia. Es así como el camino inició en la Televisión Nacional de Honduras, que escuchó la voz de nuestros jóvenes, abriendo la oportunidad de ser recibidos en los grandes medios de comunicación hondureños. El movimiento social llegó a ser escuchado en las representaciones de organismos internacionales de nuestro país. Este movimiento contagió a los más altos funcionarios de nuestro gobierno. Hoy, más que nunca, Honduras está unida, con un solo propósito, exigir a los países industrializados tomar las medidas para luchar contra el calentamiento global. Hola, ¿qué tal? Les saluda Mario Pinel. Quiero decirles que yo quiero unirme con ustedes, ponerme de verde, cuidar el ambiente y me revelo en contra del calentamiento global, del cambio climático. Quiero manifestar que me subo a la luz emprendida por estos jóvenes contra el calentamiento global de la tierra. La meta se ha cumplido, pero queremos más. Queremos que usted, señor presidente Hernández, le diga al mundo entero que Honduras está lista para ser parte de la solución. Honduras quiere un planeta verde. Queremos un cambio, queremos ser el cambio. Una nueva nación se levanta. En Honduras renace la esperanza y florece nuestra convicción de un futuro mejor. Gracias a que le ganamos la batalla al cambio climático, lograremos una vida mejor para todas y todos.